Música Hazte miembro del canal y tendrás ventajas exclusivas Cronologías especiales, series exclusivas para miembros Incluso poder jugar conmigo y hablar conmigo en directo En algunos directos exclusivos para miembros Esto y mucho más solo haciéndote miembro del canal Os espero Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo Y volvemos a la sección retro con un vídeo que a mi personalmente me apetecía muchísimo de hacer Es verdad que es un vídeo bastante largo Pero es el retro, el Carpis retro, John Carpis retro de Evil Dead Vamos a hablar de todo lo que existe de esta franquicia Y cuando digo todo, es todo Por eso es así de largo este vídeo Hablaremos de las películas, de la serie, del musical Hablaremos de los cómics Todo lo que existe de Evil Dead va a estar en este vídeo Videojuegos también Así que nada, me voy ya porque el vídeo es bastante larguito Así que quiero dejaros con todo el contenido Que hay mucha información Comenzamos Vamos a comenzar este John Carpis retro hablando de todo lo existente sobre Evil Dead La existencia de esta saga comenzaría gracias a un corto Within the Woods Un cortometraje de terror del 78 Escrito, dirigido y producido por el propio Sam Raimi Raimi se inspiró en su cortometraje anterior Clockwork Y decidió producir una película de terror prototipo Para ayudar a generar el interés de posibles inversores Raimi eligió a sus amigos Bruce Campbell y Aaron Chanways Como los protagonistas Y produjo la película por 1600 dólares Filmado en una cabaña remota en el bosque La producción fue un proceso muy difícil Debido al bajo presupuesto Varios de los efectos especiales presentados en la película Se realizaron con un presupuesto tan bajo Que algunos de los cuales se tuvieron que improvisar en el set La película se centra en la posesión demoníaca Y las fuerzas misteriosas que se originan en el bosque Raimi convenció a un gerente de un teatro local Para que proyectara este corto Junto con The Rocky Horror Picture Show Lo que despertó un interés menor en el proyecto Inicialmente un éxito La película se proyectó bien para evaluar al público E inspiró una nueva versión con más presupuesto Dirigida por Raimi Llamada The Evil Dead De 1981 Esta película fue la primera de la franquicia Evil Dead Y lanzó las carreras de Campbell y Raimi Varias de las cualidades estéticas encontradas en Within the Woods Definieron más tarde estas películas de Raimi The Evil Dead es una película de terror sobrenatural de 1981 Escrita y dirigida por Sam Raimi Y producida por él mismo junto con Bruce Campbell Quien protagonizó la película junto a Ellen Sandways y Betsy Baker La película se centra en cinco estudiantes universitarios de vacaciones En una cabaña aislada en un área boscosa, remota Después de encontrar una cinta de audio que, cuando se reproduce Libera una legión de demonios y espíritus Los miembros del grupo sufren de posesión demoníaca Lo que lleva a un caos cada vez más sangriento La película fue filmada en una cabaña remota ubicada en Morristown, Tennessee En un difícil proceso de filmación que resultó extremadamente incómodo Tanto para el elenco como para el equipo La película de terror de bajo presupuesto atrajo el interés del productor Irving Shapiro Quien ayudó a proyectar la película en el Festival de Cine de Cannes de 1982 El autor de terror Stephen King hizo una crítica entusiasta a la película Y esto ayudó a convencer a New Line Cinema de servir como su distribuidor Recaudó 2,4 millones de dólares en Estados Unidos Y un total de 2,7 millones en todo el mundo La recepción crítica fue universalmente positiva Y en los años posteriores a su lanzamiento The Enel Dead ha desarrollado una reputación como una de las películas de culto más importantes Citada entre las mejores películas de terror de todos los tiempos Y una de las películas independientes más exitosas La película generó toda una franquicia de medios Comenzando con dos secuelas escritas y dirigidas por Raimi Que comentaremos después Estas son Evil Dead 2, del 87 Y Army of Darkness, del 92 Así como videojuegos, cómics y una serie de televisión El protagonista de la película es Ash Williams Y es considerado como ya un icono de culto La cuarta película que sirvió como reinicio y continuación a la vez Se tituló Evil Dead y se estrenó en 2013 La serie de televisión secuela es Ash vs Evil Dead Que fue creada y producida por Sam e Ivan Raimi Con Campbell también como productor ejecutivo El encargado de la banda sonora fue Joseph Loduca Quien ha compuesto para las series de Hércules o Xena Además de las películas Kurs y Cult of Chucky, entre otras Evil Dead 2, también conocida en materiales publicitarios como Evil Dead 2 Dead by Dawn Se estrenó en 1987 y fue dirigida por Sam Raimi Es una secuela parodia de la película de Evil Dead Escrita por Raimi y Scott Spiegel, Evil Dead 2 es producida por Robert Tupperd Y protagonizada por Bruce Campbell como Ash Williams Quien se va de vacaciones con su novia a una cabaña remota en el bosque Descubre una cinta de audio de conjuros en un libro de textos antiguos Y cuando se reproduce la grabación Desata una serie de demonios que lo poseen y lo atormentan Si, la película es una especie de reinicio o secuela extraño Evil Dead 2 se filmó en Michigan y Carolina del Norte en el 86 Y la película terminada se estrenó en Estados Unidos el 13 de marzo del 87 Fue un éxito menor en taquilla, recaudando poco menos de 6 millones de dólares Obtuvo críticas en su mayoría positivas Con críticas que elogiaron la dirección de Raimi y el desempeño de Campbell Al igual que con la primera película, Evil Dead 2 ha acumulado ya seguidores de culto El concepto de una secuela de The Evil Dead se discutió durante el rodaje de la primera película Raimi quería lanzar a su héroe, Ash, a través de un portal del tiempo De vuelta a la edad media Esa noción finalmente condujo a la tercera entrega, Hermes of Darkness Después del lanzamiento de The Evil Dead, Raimi realizó Crime Wave Un cruce entre una película criminal y una comedia Irving Saffiro, el publicista que fue el principal responsable del lanzamiento de la película original Sugirió que trabajasen en una secuela de esa película Raimi se burló de la idea esperando que Crime Wave fuera un éxito Pero Saffiro lanzó anuncios anunciando la secuela De todos modos Crime Wave no tuvo el éxito esperado Raimi y Tapper, sabiendo que otro fracaso retrasaría aún más sus carreras Que ya estaban siendo rezagadas Aceptaron a oferta de Saffiro de realizar una secuela a The Evil Dead Joseph Loduca volvió a estar a cargo de la banda sonora en esta segunda entrega Hermes of Darkness se estrenó en 1992 y fue dirigida y coescrita por Sam Raimi Co-producida por Robert Tappert y Bruce Campbell y coescrita también por Ivan Raimi Protagonizada por Campbell de nuevo y por Mbeth David Es la tercera entrega de la franquicia Evil Dead y una secuela de Evil Dead 2 Que sigue a Ash Williams mientras está atrapado en la Edad Media Y lucha contra los muertos vivientes en su búsqueda por regresar al presente La película fue producida como parte de un acuerdo de producción con Universal Pictures Después del éxito que resultó ser la película Darkman Que desde aquí recomiendo porque es bastante buena La filmación tuvo lugar en California en 1991 El maquillaje y los efectos de la criatura para la película Fueron manejados por dos compañías diferentes Tony Garner y su compañía Alterian Inc Que los que seguís este canal sabéis de sobra Que es quien se ocupa del diseño de Chucky y sus efectos de The Seat of Chucky Estos fueron los encargados de los efectos de maquillaje para Ash y Shayla Mientras que Kurtzman, Nicotero y Berger FX Se acreditaron al grupo por los restantes personajes de efectos especiales de maquillaje Tom Sullivan que había trabajado anteriormente en Within the Woods The Evil Dead y Evil Dead 2 También contribuyó a los efectos visuales Hermia of Darkness se estrenó en el Festival de Cine de Sitges El 9 de octubre del 92 Y se estrenó en los Estados Unidos el 19 de febrero del 93 Obtuvo un total de 21,5 millones de dólares Sobre un presupuesto de 11 millones Y recibió críticas positivas Aunque algo más inferiores que las que recibieron en sus dos primeras películas Desde su lanzamiento en vídeo ha adquirido un seguimiento de culto también Junto con las otras dos películas de la trilogía Esta película fue dedicada a Irving Shapiro Quien murió durante la producción de la misma en el 89 Como curiosidad, en el final original de la película Ash cuenta mal la cantidad de poción necesaria para poder regresar correctamente a su propio tiempo Como resultado, se despierta en un futuro post-apocalíptico donde se destruye la civilización humana Y grita consternado por haberse quedado dormido Universal Pictures se opuso a este clímax Sintiendo que era demasiado negativo en tono Y se filmó un final más optimista que se incorporó al corte teatral Ese final post-apocalíptico se recuperó y pudimos ver algo de él Al final de la tercera temporada de Ash vs Evil Dead En cuanto a la música, Danny Elfman, quien compuso la partitura para Darkman Escribió el tema Marcha de los Muertos para Ernie of Darkness Después de que se completaran las repeticiones Los eslo duca que compuso la música de Evil Dead y Evil Dead 2 Regresó para grabar la película El compositor utilizó su conocimiento de los sintetizadores Y pudo presentar muchas pistas en forma de maqueta Antes de grabarla con la Sinfonía de Seattle Seguimos porque lo siguiente en cines fue Evil Dead Una película de terror del 2013 dirigida por Fede Álvarez En su debut como director Escrita por Rodo, Sasha West y Álvarez Y producida por Robert Appert, Sam Raimi y Bruce Campbell Esta cuarta entrega de la franquicia Evil Dead Sirve como reinicio y además continuación de la película original del 81 Bueno, la de continuación es más que nada por su escena post-créditos La película está protagonizada por Jane Levy, Silo Fernández, Lou Taylor Pucci, Jessica Lucas y Elizabeth Blackmore Las conversaciones para una cuarta película de Evil Dead comenzaron en 2011 Con el actor de cine original Bruce Campbell Con la posibilidad de que él volviera para una próxima película de la franquicia El proyecto se anunció oficialmente en julio del 2011 Con Ghost House Pictures produciéndolo Y con Diablo Cody en el proceso de revisión del guión Y Fede Álvarez elegido como director Evil Dead tuvo su estreno mundial en el festival de cine South by Southwest Del año 2013, el 8 de marzo Y fue estrenada en Estados Unidos el 5 de abril de ese año Por Sony Pictures Relations y Three Star Pictures La película recaudó más de 97 millones de dólares en todo el mundo Y recibió críticas mixtas de los críticos Usando un audio de la película original Bob Dorian interpreta denudo al profesor Raymond Nowby durante los créditos Y Ellen Sandwigs interpreta un cameo en voz como Cheryl Williams Bruce Campbell interpreta a Ash Williams en un cameo no acreditado después de los créditos Cinco jóvenes se alojan en una cabaña de Tennessee Para así poder ayudar a una de ellos Se encuentra en rehabilitación por drogas Estar sin sus drogas convierte a la chica en una persona agresiva Lo que llevará a sus amigos a no darse cuenta de que en realidad Está poseída por demonios que fueron desatados al leer el Necronomicon Como curiosidad, también En un final alternativo después de derrotar a la abominación Mia intenta caminar a casa pero se desploma en el camino por el agotamiento Un camionero se detiene y la lleva al hospital Cuando la cámara se acerca a Mia Ella se despierta sospechosamente En este caso, la banda sonora estuvo a cargo de Roque Baños Que ha trabajado en todas las películas de Torrente Menos en La Quinta, en Oldboy, en Regresión, en No Respires, entre muchas otras También tuvo secuelas no oficiales que se hicieron en Italia Donde la película era conocida como La Casa Por Film Rage de Joe D'Amato En 1988, D'Amato produjo dos películas etiquetadas como secuelas de Evil Dead 2 Humberto Lensis, Ghost House, La Casa 3 Y La Brujería, La Casa 4 Patronizadas por Linda Blair y David Hasselhoff En 1990, D'Amato produjo su película final de La Casa Beyond Dark Next, La Casa 5 La Casa 2 fue reeditada en Italia como La Casa 6 Y The Horror Show se lanzó en Italia como La Casa 7 Merudo follón tienen con La Casa En cuanto a lo audiovisual, también tenemos Ash vs Evil Dead Una serie de televisión de terror y comedia Desarrollada por Sam Raimi, Ivan Raimi y Tom Speciali Para la cadena que actualmente odio, Stars Filmada en Nueva Zelanda Está ambientada en el universo de Evil Dead de Raimi Con Bruce Campbell repitiendo su papel de Ash Williams Y o actúa como una secuela de la trilogía original Ray Santiago, Dana DeLorenzo y Lucy Laolis también la protagonizan Una serie que personalmente me parece maravillosa La serie es producida por Campbell, Raimi, Craig, D Gregorio y Robert Uppert Quienes produjeron las 4 películas de Evil Dead La serie se estrenó el 31 de octubre del 2015 Tres días antes del estreno de la serie, Stars la renovó para una segunda temporada Que se estrenó el 2 de octubre del 2016 En el 7 de octubre del 2016, mientras estaba en el Nueva York Comic Con Stars anunció que la serie había renovado por una tercera temporada Que se estrenó el 25 de febrero del 2018 La cadena no sabía dónde colocarla Y aunque estaba hecha desde el 2017 Al tardar dos años en aparecer, mucha gente se desenganchó de ella El 20 de abril del 2018, la puta cadena anunció que la serie había sido cancelada Después de tres temporadas Mientras todos estaban trabajando en la cuarta Ya que no les dijeron que no había intención de continuar Dejando a la serie con un final totalmente abierto Maldita Stars El maltrato a la serie y su cancelación repentina nos ha dejado Sin una de las mejores series basadas en películas Ante esta cancelación y el trato que recibieron por Stars Bruce dijo que no quería volver a interpretar a Ash Williams La serie tuvo un total de 30 episodios 10 para cada temporada de unos 25 y 37 minutos cada uno Joseph Loduca volvió para componer la banda sonora de la serie Hasta aquí iría todo lo cinematográfico de esta saga Pero es una franquicia muy amplia Así que vamos a hablar ahora de los otros medios Como son las novelas, los cómics y los videojuegos Atentos porque en cuestión de cómics y novelas Hay mucho de lo que hablar En 1992 Dark House publicó una adaptación de la película Con el final original intacto John Bolton adaptó la historia del guión Escrito por Sam Raimi e Ivan Raimi Además de proporcionar el arte del dibujo Fue publicado como una miniserie de tres números Y fue publicado también como un libro de bolsillo comercial Por Dynamite en 2006 También tenemos el cómic de Evil Dead Lanzado en 2008 de cuatro tomos Ahora vamos a empezar por las series de cómics creadas Para Evil Dead 2 En 2015 Space God Publishing Anunció que habían adquirido los derechos de Evil Dead 2 Y que comenzarían a producir cómics basados en personajes de esa película Bailon Dead by Daunt Esta historia sigue a Annie Nowby Y una copia de Ash Williams en su viaje por el infierno Para no solo encontrar una salida, sino también liberar a los espíritus de la familia Nowby Cradle of the Damned Seis meses después de escapar del infierno y desatar accidentalmente demonios en la tierra Annie y la copia de Ash son absorbidos accidentalmente en la dimensión del espejo Donde los oscuros fueron desterrados por el elegido Tales of the Ex Mortis Una serie de antologías sobre personas de diversos tiempos y lugares Que utilizan el Necronomicon Ex Mortis para su propio beneficio personal Dark Wands Rising Ash y Annie liberan accidentalmente a Tulu o Cthulhu o como cojones se diga A Merry The Hadite Christmas One Shoot Ash y Annie son convocados a un parque temático de Navidad infestados de The Hadite Vamos ahora a hablar de Revenge of One Shoot Space Guard anunció que, junto con la serie en curso que hemos comentado ahora Habría una serie de One Shots donde Ash lucharía contra villanos reales y ficticios El primero de ellos fue Evil Dead 2 The Revenge of Hilder, publicado en marzo del 2016 Ese mismo 2016 se lanzaron Evil Dead 2 Revenge of Dracula Evil Dead 2 Revenge of The Merchants Evil Dead 2 Revenge of Jack the Ripper Evil Dead 2 Revenge of Krampus En 2017 tuvimos el último Evil Dead 2 Revenge of Evil Ed Ahora vamos a ver las series de cómics referentes a Hermie of Darnesque La primera serie se componía de Ashes to Ashes Era una miniserie de cuatro números recopilada como un libro comercial que se lanzó a finales de febrero del 2005 Shop Till You Drop Dead Esta historia comienza donde termina Ashes to Ashes Fue escrita por James Quoric con arte de Nick Bradshaw y Samford Green Era una miniserie de cuatro números recopilada como un libro de bolsillo que se lanzó en noviembre del 2016 Hermie of Darkness vs Reanimator es un cruce con Herbert West del cuento de HP Lovecraft Herbert West Reanimator, bien conocido por la película Reanimator y sus secuelas Este historia comienza donde termina Shop Till You Drop Dead Fue publicado con el número 1-4 de la serie en curso Hermie of Darkness El libro fue lanzado a finales de octubre del 2006 Old School Ash regresa a la cabaña en el bosque en un intento de detener el mal en su origen Esto fue publicado como número 5 y 7 de la serie El libro se publicó en septiembre del 2006 Ash vs Drácula Ash debe enfrentar a Drácula que quiere usar el poder del Necronomicon para sumergir al mundo en la noche eterna Presenta al nuevo personaje de Dynamite, Eva Esto fue publicado como números 8 y 11 de la serie Y el libro recoge la serie Ash vs Drácula y The Death of Ash Que por cierto, The Death of Ash Esta historia comienza donde Ash vs Drácula termina Y conduce a Marvel Zombies vs Hermie of Darkness Que fue publicado como números 12 y 13 de la serie La segunda serie de Hermie of Darkness se compone de From the Ashes Ash vs Evil Ash Prime Y sus muchos mutantes y monstruos en un mundo post apocalíptico Fue un arco de historia de 4 números The Long Road Home Un arco de historia de 4 números que seguirá a las secuelas de Ash Derrotando a Evil Ash Prime y su búsqueda Con Sheila a su lado para reparar el daño causado en el mundo Home Sweet Hell Una historia de 4 números que tiene lugar después de The Long Road Home Escrita por James Kuoric y Mike Rates con Ash Después de haber perdido sus recuerdos en su condición de elegido Luchando contra los demonios King For A Day Ash regresa al 1300 d.C. para encontrar una manera de destruir el libro de los muertos Pronto descubre que fue nombrado rey después de la muerte de Lord Arthur Hellbillies and Decknex Es un arco de 4 tomos Los números 14 a 17 que se publicaron desde octubre de 2018 hasta marzo de 2019 Montezumas Revenge El Necronomicon transporta a Ash a México en contra de su voluntad Donde se vio obligado a detener a un dios antiguo que ha sido revivido Water, Water Everywhere Una historia especial del escritor Mike Rates Acompañada aquí por el artista Pablo Marcos Esta historia originalmente no tenía título Pero fue nombrada en el volumen 3 de Hermes of Darkness Omnibus Ash encuentra el amor con una mujer llamada Georgia Solo para descubrir que es un sucubo asesina Y que puede haber otros elegidos Ash la abandona y evita un brote de deadites Ashley J. Williams goes to Europe En Europa, Ash conoce a un hombre lobo llamado Brad Un protector Y descubre que hay una línea de protectores que protegen las áreas del mundo Como su buen nombre indica También descubre que muchos de los elegidos Antes que él Han sido tomados por el profeta del infierno Y han sido la causa de muchos desastres a lo largo de la historia Lo único que ha detenido al profeta del infierno es la Liga de la Luz Ash y Brad se disponen a detenerlo Antes de que el profeta del infierno les alcance Ash and the League of the Light Ash viaja a diferentes continentes del mundo Reclutando a otros protectores para ayudarle a derrotar al profeta del infierno Que lo ha poseído Sin que él lo sepa Las mismas personas que están reuniendo pueden terminar siendo su ruina Ya que se predice que los protectores tienen que matar a Ash Ash muere y su nueva Liga de la Luz No puede evitar que el profeta del infierno se haga cargo Haciendo que el mundo se vaya al infierno Cinco años después Los últimos miembros supervivientes de la Liga de la Luz Hacen una máquina del tiempo Ya que retroceden en el tiempo Y evitan que el profeta del infierno se apodere de Ash El fantasma del futuro de Ash Advierte a su yo pasado en una nota sobre qué hacer Y salva al mundo Haciendo que todo vuelva a la normalidad La tercera serie la compone Hermia of Darkness volumen 3 En esta Ash ha convertido en un deadaite En esta Ash ha convertido en un cazador deadaite al querer Luchando contra el mal en todo el mundo También conoce a su contraparte femenina de otro universo Ashley K. Williams Y salva a su yo más joven de deadaites en la década de 1970 Y venga la muerte de su abuelo a manos de gángsters de la década de 1920 Este es el único volumen que compone la tercera serie Y está compuesto por 13 tomos La cuarta serie la componen Ash and the Army of the Darnest La historia involucra a Ash y toda su tienda de departamentos Es Marten de transportada Al 1300 a.C. Para ayudar a un deadaite Wasteman A recuperar el Necronomicon que perdió Después de derrotar al deadaite Wasteman Shayla es poseída y lidera su propio ejército de la oscuridad Para conquistar el mundo Hermia of Darkness Ash gets Hitched Comienza donde terminó la anterior Ash se prepara para su boda con Shayla Luchando contra el Hombre Sin Rostro El monstruo más poderoso con el que ha luchado Ash in Space Ash se pierde su luna de miel Porque lo envían de regreso al presente Para evitar que una amenaza abdiadite Se apodere de la estación espacial internacional Aunque oficialmente está etiquetado como volumen 4 La historia no se establece en la misma continuidad Que los primeros 3 volúmenes Hasta aquí sería la cuarta serie Y la quinta contiene lo siguiente Furious Road 20 años después de ahora Evil Ash Con el nombre general Se ha apoderado del mundo Y tanto los humanos como los monstruos sobrenaturales Deben unirse para deshacer la destrucción de la civilización moderna Pero solo hay un problema Necesitan el Necronomicon Pero su guardián Ash Williams De más de 50 años No está dispuesto a trabajar con monstruos Es un cómic de seis tomos Que forman parte de la quinta serie Además de todas estas series Tuvimos otros cómics Que fueron los siguientes Tales of Hermia of Darkness Un número anual de 48 páginas Que incluye 5 nuevas historias De varios escritores y artistas Hermia of Darkness Sketchbook Un cuaderno de bocetos de tamaño gigante Publicado por Devil's Do Publishing The Evil Dead En enero de 2008 Dark Horse Comics Lanzó una miniserie de cómics de 4 números Basada en The Evil Dead Escrita por Mark Berheider Con arte de John Bolton Ash Christmas Horror One Shot Un especial navideño de 2008 En el que Ash intenta evitar que Evil Ash Y de Adai Chanta destruyan la navidad Hermia of Darkness Ash Save Obama Un cómic de 4 tomos En el que en fin Ash shall va a Obama Hermia of Darkness Ash for President One Shot El Necronomicon le dice a Ash Que uno de los 3 candidatos De las elecciones presidenciales del 2016 Es en realidad Un demonio conocido como La Gran Oscuridad Y necesita la orilla de Ash Para descubrir Que candidato es Y además de estos cómics Que no pertenecen a series Vamos con los crossovers De la saga Que tiene muchos Del cabroncete de Ash Al ya comentado Hermia of Darkness Versus Reanimator Le unimos Marvel Zombies Versus de Hermia of Darkness Un crossover de miniserie De 5 números Con Marvel Comics Ambientado En el universo Marvel Zombies Que también Se dobla Como una historia De origen Para ese universo Junto con la precuela Interconectada De Marvel Zombies The Marvel Zombies Dead Days Marvel Comics Ha designado Desde entonces La serie Hermia of Darkness Como Tierra 818.793 Del Marvel Comics Multiverse Darkman vs. Hermia of Darkness Un crossover Con otro personaje De una película De Sam Raimi Darkman Fue escrito por Roger Stern Y Karl Basiek Con arte de James Fry Tuvo 4 números Desde agosto Del 2006 Hasta marzo Del 2007 Y el libro Se lanzó a finales De ese mismo año La historia presenta a Darkman Y la doctora Julie El antiguo amor De Peyton Westlake Lea accidentalmente Los encantamientos Del Necronomicon Que desata una infestación De Diadites En toda la ciudad Y transforma a Julie En la reina Diadite Ayudando a su amiga Brian Kelly A escapar con el libro La pareja lo usa Para abrir un portal Y convocar al héroe legendario Que resulta ser Ash Williams Al unirse El trío se enfrenta Al ejército de Diadites Liderado por el difunto enemigo De Darkman Robert Duran Mientras planean usar el libro Para ayudar a Julie A liberarse Del mal Dentro de ella El trío logra revertir Los efectos Liberando a Julie Y destruyendo El ejército de Diadite Ash y Brian Comparten un beso Antes de que desaparezca Mientras Darkman Cuida a Julie Y su novio Tommy Entendiendo Que su deseo De salvar a Julie Le costó la vida A los demás Y va a tener Que vivir con eso Freddy vs Jason vs Ash Freddy vs Jason vs Ash Está basado En un guión No utilizado Para una posible secuela De Freddy vs Jason Wildstorm Comics Y Dynamite Copublicaron La historia Como la miniserie De seis números Pues eso Freddy vs Jason vs Ash Tuvo secuela Freddy vs Jason vs Ash De Nightmare Warriors James Quaric James Quaric Y Jason Craig Regresan a escribir E ilustrar respectivamente La historia continúa Donde lo dejó la anterior Y presenta cameos De personajes conocidos De las franquicias De viernes 13 Y pesadilla En el Elm Street Hermes of Darkness Shena Why Not Una miniserie de cuatro números En la que Ash viaja a la dimensión de Senna Para evitar que una mini versión de sí mismo Destruya ese mundo Shena Hermes of Darkness What Again Un segundo crossover con Senna la princesa guerrera Escrito por Brandon Jerwa Y Elliot Serrano Hermes of Darkness Shena Forever Anaday El tercer cruce entre las dos series Presenta a Ash encontrando a Senna Durante periodos significativos de su vida Danger Guild and the Hermes of Darkness Es un cruce de seis partes con los personajes de Danger Guild Que comenzó en abril de 2011 Hermes of Darkness vs Hack Slash Hermes of Darkness Reanimator One Shoot Publicado en octubre de 2013 por Dynamite Entertainment Un problema hace que Ash sea enviado de vuelta a un cementerio en la década de 1920 Donde tiene otro encuentro con el doctor Herbert West Vampirella Hermes of Darkness Un cruce de seis partes con el personaje de Vampirella Que Dynamite actualmente tiene los derechos Kiss Army of Darkness Kiss está en la cima del mundo y se balancea hasta que la noche de los discípulos de Destroyer Aparecen y la banda desaparece Con la gira cancelada, un joven Ash se pierde uno de los eventos más importantes de su vida Que cambiará su destino Ahora, el elegido tiene que volver por el camino correcto y unirse al Kiss Army of Darkness Army of Darkness Buva Oteb Un crossover con Buva Oteb Otra película con Bruce Campbell como personaje principal Publicado hasta 2019 por Dynamite Entertainment Ahora vamos a hablar de cómics que involucran a Ash Williams O que son spin-off de la serie Hermes of Darkness Reanimator 2005 Un preludio de Hermes of Darkness vs Reanimator Eva Daughter of the Dragon One Shot Que tiene lugar antes y después de Hermes of Darkness Ash vs The Classic Monsters Profecía Una miniserie cruzada de siete números publicada por Dynamite Comics en 2012 Y se basa en la profecía maya de que el mundo llegará a su fin en ese año Reanimator después de dejar a Ash atrás en el 1922 Después de los eventos de Hermes of Darkness vs Reanimator Herbert West regresa al siglo XXI para perfeccionar su fórmula de reanimación Me llamo Bruce One Shot Fue publicado por Dark Horse Comics Y este cómic pues sigue al actor Bruce Campbell Cuando es secuestrado por un adolescente que accidentalmente desató al dios chino de la guerra La verdad es que para los cómics se han fumado muchas cosas raras a la hora de escribirlos Pero en fin, vamos a pasar del papel y nos vamos a los videojuegos Que Ash también ha tenido cierto recorrido en ese ambiente The Evil Dead es un juego de aventuras de terror y supervivencia Producido por Palace Software para Commodore 64, BBC Micro y ZX Spectrum Aunque las versiones BBC Micro y Z64 recibieron un lanzamiento comercial completo La versión ZX Spectrum nunca se lanzó por sí sola The Evil Dead fue el primer videojuego con licencia oficial y solo durante un tiempo Comenzando con Evil Dead High to the King del 2000, desde entonces se han lanzado varios otros juegos de Evil Dead Aunque de otros editores y sin conexión directa con el juego de Palace del 84 El juego se desarrolla en la cabaña de la película Evil Dead El jugador controla a Ash y debe cerrar las ventanas para evitar que entren monstruos Al tiempo que mata a los monstruos que ya están dentro A medida que el jugador derrota a los monstruos con varias armas como palas, escopetas y hachas El nivel de energía de Ash va disminuyendo Ash debe recoger continuamente nuevas armas para aumentar su energía Una vez que ha derrotado a todos los monstruos Ash debe obtener el libro de los muertos y destruirlo para derrotar al mal El segundo juego fue lanzado en el año 2000 Si, pasó mucho tiempo entre uno y otro Este fue el comentado antes Evil Dead High to the King Es un survival horror desarrollado por Heavy Iron Studios y publicado por THQ Lanzado para PlayStation, Dreamcast y Microsoft Windows Este fue también el primer juego de Heavy Iron Studios Después de esto trabajaron en algunos videojuegos de Bob Esponja y de Pixar Evil Dead High to the King funciona de manera muy similar a un juego de Resident Evil Que contiene características similares como fondos perronderizados y ángulos de cámara semifijos Así como municiones y combustible limitados para la motosierra El jugador controla el personaje presionando el D-pad o el joystick analógico hacia la izquierda o hacia la derecha Para girar el personaje y luego mueve el personaje hacia delante o hacia atrás Presionando el D-pad hacia arriba o hacia abajo Los enemigos a los que se enfrenta el jugador incluyen los Dialites, Esqueletos Animados y Poseídos, Hellbillies Incluidos también los Exploradores Lobo Siguiente juego, Evil Dead A Fistful of Bombstick Un juego de acción desarrollado por Beast Entertainment y publicado por THQ Fue lanzado para PlayStation 2 y Xbox y está basado, obviamente, en la trilogía de películas Evil Dead Se desarrolla 11 años después de los eventos de Army of Darkness Y 3 años después de que Jenny, la novia de Ash en Evil Dead High to the King Muriera en un accidente de autobús Bruce Campbell vuelve a interpretar a Ash Y las voces de los personajes secundarios son proporcionadas por varios actores de voz notables Incluido The B-My West, Rob Paulsen y Tom Kenny En 2003 se lanzó para móviles Evil Dead Pinball El siguiente juego es Evil Dead Regeneration Otro juego de acción desarrollado por estudio estadounidense Cranky Pants Games Y publicado de nuevo por THQ Fue lanzado para Microsoft Windows, PlayStation 2 y Xbox Está basado en la serie de Evil Dead No está conectado al videojuego anterior, Evil Dead A Fistful of Bombstick El juego tiene lugar en una realidad alternativa de la trilogía original Que recupera lo que habría sucedido si Ash no hubiera sido enviado a tiempo Al final de la película Evil Dead 2 El juego consiste principalmente en resolver pequeños rompecabezas convenientemente ubicados El jugador toma el papel de Ash Williams mientras lucha contra hordas de The Adites Se pueden encontrar diferentes tipos de armas en niveles que encuentran uso en situaciones diferentes A diferencia de los otros juegos anteriores Proporciona automáticamente al jugador municiones ilimitadas para sus armas y gas ilimitado para su motosierra Un nuevo elemento del juego es el modo Furia Este modo transforma a Ash en una poderosa máquina de matar de Adite Duplica instantáneamente todo el daño de la arma de Ash y lo hace perder salud mucho más lentamente En 2007 Ash Williams fue un personaje jugable en el videojuego fan de peleas Terror Drone Rise of the Boogeyman También tenemos Evil Dead The Game Un juego de móvil exclusivo para iOS lanzado en 2011 por Trigger Apps El juego sigue libremente la trama de la película del 81 Juegas como Ash Williams mientras lucha por su vida contra los tesoros de The Adites Tanto en la cabaña como en los bosques que la rodean En el transcurso de 30 niveles Ash puede usar la motosierra, el bombstick y un hacha para luchar contra los The Adites y salvar a sus amigos Hermio of Darkness Defense, acortado como A of the Dead, es un videojuego de formato Tower Defense desarrollado por Backflip Studios el 12 de mayo del 2011 para las plataformas iOS y Android El juego está basado en la película Hermio of Darkness Este juego consiste en que el jugador en el papel de Ash Williams defienda el libro de los muertos Necronomicon de hordas de enemigos, es decir los The Adites que se acerquen a dicho lugar El jugador se puede desplazar presionando la pantalla hacia donde sea derecha o izquierda frente a un enemigo Ash ataca automáticamente, se puede pedir apoyo a personajes de la franquicia como Lord Arthur, Henry the Red, Waistman, entre otros El 2013 el bueno de Ash se puso a jugar al póker en el videojuego Poker Night 2 Evil Dead Endless Nightmare es un juego de móvil producido por Boom Dash Digital y lanzado el 20 de octubre del 2016 en iOS y el 28 de octubre en dispositivos Android El juego es un Endless Runner en primera persona basado libremente en la trama de la nueva versión de Evil Dead del 2013 Endless Nightmare fue inicialmente relanzado en Oculus para realidad virtual como Evil Dead Virtual Nightmare en 2018 que después fue lanzado para dispositivos móviles como Evil Dead Extended Nightmare Los jugadores controlan a un personaje sin nombre, aunque la breve aparición de una camisa azul que se ve empuñar ciertas armas implica que es David Allen o Ash Williams, mientras corren por el bosque recogiendo potenciadores, armas y block drops Como no hay un final adecuado para el juego, el objetivo principal es obtener la mayor distancia posible sin morir En Dead by Daylight, Ash introdujo como personaje superviviente jugable en el año 2016 En el juego del año 2018 Deploy and Destroyed de Android también tenemos a Ash Phantom House es un videojuego lanzado por Incendium Games el 15 de marzo del 2017 en la etapa de acceso temprano y más tarde, completamente lanzado el 31 de octubre del 2018 con un estilo visual de Papercraft Los jugadores se abren paso a través de varios monstruos recogiendo armas, completando misiones y actualizando a sus personajes El juego solo está disponible en Steam Este juego presenta contenido con licencia oficial basada en una película de Evil Dead 2 Ash Williams formó parte de la alineación de personajes jugables el día de lanzamiento del juego, el 15 de marzo que también coincidía con el 30 aniversario de Evil Dead 2 y además vino con tres misiones inspiradas en esa película El 18 de septiembre se lanzó una actualización titulada Evil Dead 2 Phantom House Esta actualización incluyó cosas como un nivel basado en The Cave Beam, la cabaña, enemigos de The Adite y una pelea de jefe final con Evil Ash Por fin hemos terminado con los videojuegos, pero aún no hay más cositas El equipo de producción de George Reimblatt, Christopher Bond y Frank Chipolla Crearon recientemente un espectáculo off-Broadway titulado Evil Dead The Musical Basado en una serie de películas Su carrera en Nueva York fue dirigida por Bond y Hinto Battle Ryan Ward interpretó el papel de Ash Las vistas preliminares comenzaron el 1 de octubre y el espectáculo se inauguró el 1 de noviembre en New World Stage Se anunció el 31 de enero del 2007 que Evil Dead The Musical en New World Stage cerraría el 17 de febrero Los productores de Toronto anunciaron una nueva producción del espectáculo en Toronto También protagonizada por Ryan Ward en el Diesel Playhouse La nueva producción comenzó a funcionar el 1 de mayo y finalizó el 8 de septiembre En 2017 el comediante inglés Rob Kemp creó y realizó el espectáculo teatral de Elvis Dead Un reencuentro de Evil Dead 2 al estilo de Elvis Presley Sobra decir que existe mogollón de merchandising de la saga Desde camisetas, figuras, funkos y demás Sobre el futuro de la franquicia En noviembre de 2018 Álvarez anunció que son solo ideas en este momento Nada que anunciar oficialmente pero tenemos un guión para Don't Breathe 2 Esa es la diferencia No hay un guión para Evil Dead 2 Pero tenemos un guión para No Respires 2 que ya escribimos De hecho actualmente está ahora mismo rodando No Respires 2 También dijo que cuando tuteó que estaba interesado en ver lo que la gente prefería Estaban teniendo ciertos debates internos sobre lo que más les interesaría a la gente Desafortunadamente para él Evil Dead 2 ganó Lo cual él supuso que, bueno, él prefería que ganase No Respires 2 Porque es una de sus creaciones propias Pero está claro que Evil Dead pues tiene un mayor número de fans El 10 de julio del 2019 Raimi discutió el futuro de la franquicia Evil Dead Diciendo que les gustaría hacer otra más de Evil Dead Y que de hecho estaban trabajando en algunas ideas en ese momento Dijo que estaría interesado en hacer otra película con Campbell Aunque Campbell confirmó que ya se había retirado del papel También consideró otra opción que era una secuela del reinicio del 2013 Pero que no estaba seguro de que si Alvarez querría hacerla Porque en ese momento es un director exitoso Y un artista muy demandado actualmente Hace poco se dijo que Bruce Campbell volvería a ser productor Junto con Raimi que Raimi ya tenía al director Y ya el próximo Ash Williams de la próxima Evil Dead Porque es un universo muy amplio Y que no hace falta que sea Ash el protagonista Veremos Como yo personalmente me gustaría que fuera una secuela Que continuase donde lo dejó la serie Por lo menos para cerrar esa trama Que la puta cadena de Stars nos ha privado Y hasta aquí llegamos hoy Hasta aquí el John Carpi Retro de esta semana Habéis visto que es un vídeo bastante extenso Pero creo que con la información que he dado Ya tenéis una idea de todo lo que existe sobre la franquicia Obviamente es posible que hayan más cosas Porque sabéis que se está preparando otra entrega de Evil Dead Quizás en un futuro Fede Álvarez haga la secuela del remake de Evil Dead 2013 Así que bueno, estaremos atentos a esas novedades Pero por ahora esto es todo lo que hay sobre Evil Dead Y me apetecía hacer un retro destacando esta gran franquicia Sobre todo por el personaje Ash Williams Nada, dejadme en comentarios vuestras opiniones Sobre todo lo que hay de esta franquicia Y muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo André a like, comparte, suscríbete Y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!